Otro santuario que se me olvidó Es donde están los horas Así que no tiene gran complejidad Tienen que usar mucho, bueno El agua amigos, el El Quirionis Uff, vamos allá Puedes escalar así sin más, eh Cuidado con ese láser, el mal Molesto, mira Lo bloqueamos, y aquí Mira, 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 ya ves ese cofrecito de arriba Subimos Y lo agarramos para que no estemos Pastidianos, mira, lo tenemos Lanzasora, oye Ya llevo dos, ¿verdad? Ya A ver, oigan, miren Si se fijan que genial se ve el hacha Está chida Está chida como queda A ver, las esferitas ¡Ay! Gracias ¡Ay! ¡Ay! ¡Linc! ¡Ay Dios! Vaya, que buen golpazo Ok Estas cosas las voy a detener Justo aquí No, mucho A ver, como por aquí, ¿no? A ver No manches Muy, muy pegado A ver, la voy a detener como por ahí ¡Ay! Ok, este es el día de golpear al link Más o menos, ¿verdad? Más o menos Ok, vamos a correr Ahí hay una lanzasora Si necesitan Y vamos a correr Correr, correr Hacia arriba ¡Au! Ya me cansé Aquí vamos a poner un tope No sé qué bloque se haya roto Pero ese de ahí arriba Eso que tenemos que mover Es esa esfera Esa esfera ancestral Le ponemos un bloque de hielo atrás Mucha gente no sabe cómo moverla Mira Sencillo, ¿ves? ¿Lo ves? No tiene gran desastre Simplemente Lleva la Contigo ¡Uop! Cuidado ¡Uy! Cuida que no se vaya Tanto Eso Porque ahí se nos va mucho Pues vamos a tener un poquito ahí De inconveniente Ok Seguimos creando bloques de hielo Mira Dime loco Los voy a crear así en serie Para que los últimos Se vayan rompiendo Mira, mira Ya ves Se rompió En lo que yo voy creando Mira La esferita va avanzando ¿Te fijas? Tiene su chiste Si lo quieres hacer Bien Sin estresarte Y sin equivocarte Pues vamos a hacerlo así Yo lo veo Pues un poquito más útil Que ir haciéndolo Y aventándolo Es tardado Claramente Pero Muy eficiente La verdad Ok Ya te fijaste Hasta donde llegué Ok La esferilla Me la traigo Ok Rompo aquí Y por si las dudas Y por si estas se me van Mira, mira, mira Ok Ok De aquí a allá Podría empujarla Con mi lanzasora Un, dos, tres Cuatro Voy a darle cinco Por si las dudas Y voy a romper esto Antes de que no se cayó Uno Uno Dos Ahí está cubierto ¿O no? Bueno Listo, ¿lo ves? Terminado Aquí está otro santuario más Para ti Para todos los amigos Completados Completados Bueno amigos Bien, bien Lo tenemos ¿Lo ven? No se compliquen la vida Se hace rápido Si eres paciente Y no te desesperas Pues lo hicimos Casi en tiempo récord Símbolo de valía O orbe de valor Bueno Gracias Si lo que ustedes quieren Es tener la espada maestra De ya Vayan juntando corazones Si como yo Van a ir jugando Así tranquilo Pues yo recomiendo Más estamina Resistencia Recuperar Ah, vaya No, perdón Ahí está Recuperar corazones Llevamos diez koloks Veinte santuarios Y llevamos más de Diez mil rupias Pero gasté en tonterías Región de los hora Qué hermoso lugar La estuata de mi mujer Y ahí arriba Ahí arriba Hay una efigie De la diosa Para que intercambien Con ella Esos orbes Yo necesito Más estamina La verdad En esta ocasión Así que Ahí ustedes Van tanteándole Ahm Aquí está Eso A ver Le damos Que queremos Más Más resistencia ¿Ves? En española Tiene resistencia En castellano Es estamina Deberíamos decirle Todos igual Y ya Aquí está Quiero uno de estamina Por favor O resistencia Y listo Un orbe de vigor Creo que así se llamaba En Skyward Contenedor de vigor Contenedor de vigor Mira Me acuerdo Bien Entonces Gracias Y bueno amigos Lo vamos dejando Por aquí Este Espero les haya servido Y ese santuario No se les complique Hacerlo He visto que mucha gente Se enoja Haciéndolo En serio He visto Compañeros Gente en directo Enojados Frustrados Con el santuario De modo que eres tú El famoso link De hace 100 años Si 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 No debería haber Preguntas Indiscretas A los clientes Pero ¿Qué has estado haciendo Durante 100 años? Durmiendo En ese tiempo Mi vieja amiga De la infancia Coloa y yo Eh Epateo Oye 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 Me ibas a decir Algo interesante Uy Amigo Que ahora no traigo Rupias Para dormir bien Bueno Bueno amigos Funcos Juntos Perdón Hasta el siguiente Espero les haya gustado